Y de vuelta, finalmente hoy en Nueva Elfira, la primera ministra Jean conmemoró el vigésimo quinto aniversario del final de las guerras locust. El día de hoy es un honor tener aquí a dos generaciones de hombres y mujeres que afrontaron mil peligros, que libraron las batallas en las que nos forjamos, incluida la batalla crucial de las guerras del péndulo, los campos de asco. ¡Santiago! ¡Le ahorraré el discurso motivacional! ¡Ya sabe qué ser! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que derribar las torres, dejarlos sin comunicaciones y llegar al laboratorio! ¡Si el mando quiere el martillo, tendrá el martillo del ALBA! ¡Muy bien! ¡En marcha! Bueno, así es, estamos de vuelta con los chivos cuatro. ¡Si acabamos con las torres de comunicación, la base quedará aislada! ¡A mi compañero de los compañeros Moth! ¡What the fuck, nigga! ¡Sí, yo soy un chico muy venido! ¡No, no, no se crean! Sino que, pues, no vamos a comentar mucho, pues, porque como es campaña, hay que disfrutar un poco y de igual manera hay que estar un poco concentradillo. ¡Buena esa, eh! ¡Buena esa! ¡El comandante espera! ¡No, señor, vamos! ¡Buena! ¡Buena, es por fuera! ¡La tengo! ¡Vamos! ¡La torre está delante! ¿Qué? ¡Buena! ¡Limpiador! ¡Verde 1! ¡Me acerco a la fogata! ¡Entendido, Verde 1! ¡Bien! ¡Coloca una carga en esa torre! ¡Estos nombres que son estúpidos! ¡Carga colocada! ¡Encendimos la mecha! ¡Copiado! ¡Encendiendo la fogata en 3, 2, 1! Oh, sí. Torre de comunicación. Bye, bye. La base está sob, estúpida y ciega. Además, estoy cambiando nuestros nombres en clave, Santiago. Te veo en el laboratorio. Dale, sí, señor. ¡El laboratorio de ametralladoras! ¡Invitámonos! ¡Ustedes dos, a la izquierda! ¡No es que activamos si puedes! ¡No malgasten municiones! ¡Vayan por el franco! ¡El comandante cuenta con nosotros! ¡Sube ahí! ¡Listo! ¡Listo! ¡Sube ahí suave! ¡Miramos granada! ¡3, 2, 1! ¡Bye! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡No he entrado la granada! ¡Qué guay! A ver, una manita de gato. ¡Vamos! ¡No, las chicas! ¡Pásenlo! ¡Ahí está! ¡Estas partes se me hacen muy Halo 5! ¡No sé! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda, amigo! ¡Listo! Y con eso, la redada está oficialmente en marcha. ¡Vamos! Ya saben, eliminen a los guardias. Entren al laboratorio, recuperen los planos y después desaparecemos. Me quedo con esto. ¿Y qué es lo que hace este mardillo de Alba? ¡Ganar la guerra! ¡Y con esto, todos que ganan el servicio, los científicos indian recibirán una oferta que no podrán rechazar! ¡Abre! 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 ¡Esa! ¡Bien! ¡Nos sumamos! ¡Vamos! ¡Laboratorio al frente! ¡Acábenlos! ¡Abre! ¡En el centro! ¡Tome! 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 ¡Qué pido, mi amor! ¡Vamos! ¡Aquí le toca! ¡Oh, shit! ¡Te tengo! ¡Gracias! ¡Ajusten tu puntería! ¡Bien, sígueme! ¡Uy, mira! ¡Qué buena! ¡Qué buena es! ¡Lo tengo! ¡Laboratorio asegurado! ¡Tengo ojo, soldado! ¡Ahora! ¡Vayamos por esos planos! ¡Sí, esa chingón! A ver, quiero agarrar esa onda. ¡Dios! ¿Para armarse a un lado? ¡Ya continuamos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Oh, dios! ¡Hagarse a un lado, soldado! ¡Esos científicos indie no se mueren por conocernos! ¡Bruce! ¡Hace bueno y abre la puerta! ¡Dios! ¡Escúchenme! ¡Si no salimos en diez minutos, aborten la misión y lárguense! ¡Bueno, Santiago! ¡A conocer a nuestros amigos! ¡Detrás de usted, señor! ¡Uno draws a la contra y la otra vez! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! Era inevitable Que no se acerquen al laboratorio Tienes que esperar un minuto Tenemos los planos del martillo Volvemos arriba ¿Te bajaron? Ahorita voy a esperar Aquí tienes Ya me levantaron ¿En serio? ¿De nuevo? ¿De dónde? Te debo uno Ah, es que había uno escondido Yo creo que ya quedó listo Listo Uy, lo que tal vez llegaron en pot ¿Por qué? ¿Qué sé? ¿Qué sé? Vamos Ahí está Vámonos a la playa Se te cayó uno, ¿verdad? Sí, te agachaste bien feo Vamos, vamos, vamos ¿De dónde esperan los barcos? El Titanic está Cuando las fuerzas de la coalición se apoderaron de los planos del martillo del alba Aseguramos nuestro futuro en el peor conflicto de la historia de nuestro mundo Pero solo dos años después Un nuevo horror Un nuevo enemigo Una nueva guerra Control, una cosa Desviene el convoy del coronel Perdón Perdón, Cabo Ya casi llegamos Negativo, negativo, Control La casa de los soberanos es zona roja Cabo, Kim La ciudad entera es zona roja Entendido, Control Vamos, Gears El convoy del coronel Hoffman va a necesitar protección Cabo, entramos con velocidad Casi llegamos, Control Cuidado, Cuidado Más de papalditas cosas ¿Qué carajo está pasando? Abro fuego, abro fuego No le hago nada Las armas no le hacen daño a esa cosa Necesitamos algo más grande Ok, Capitán Le voy a dar un tiro ¡Se retira! ¡Buen trabajo, soldado! Gracias, este... Salieron más de arranca ¡Acábenlo! Sí ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Mierda, son fuertes! ¿Qué policía? Sí No salió otra vez ¡Mierda, regresó! ¡Muestra justicia lo de nuevo! ¡Mierda, regresó! 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 Voy a entrar ahora. Tengo el código de la puerta, coronel. Muy bien, hijo. Defiende las escaleras con el martillo. Volveré en cuanto pueda. ¡Oh, mierda! ¡Esto es malo! Muy bien, escucharon al cabo. ¡Que no entren! ¡Vienen por nosotros! ¡Use el martillo! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Repénalo! ¡Repénalo! ¡Necesitamos refuerzos! ¡No va a pasar! ¡Sigan luchando! A ver, la verdad, a lo que es eso... Para mí está muerto. ¡Ay, viene que solo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿A quién le importa? ¡Ah, fríjala! ¡Mierda el blanco! ¡Esa! ¡A ti! ¡No me hiciste! ¡Ahí viene otro, ahí viene otro! ¡Otro más! A ver... ¡Escendido! ¡Escendido! ¡Ah, escudada! ¡A ti vienen! ¡A ti vienen! Gears, lo siento, pero... El martillo del alba se desactivó. Al anochecer, los muertos eran cientos de miles. El día de la emergencia obtuvo su nombre. Como muchos... Yo era solo una niña. Tiempos oscuros... Y terribles. Y nuestra victoria no estaba... ...garantizada. ¡Aquí viene! Sé que son médicos, pero necesito a todo el mundo en el muro ¡Ya! ¡Atiendan a ese soldado! ¿Soldado Smoth está bien? ¡Aquí viene! ¡Muy bien, Gear! ¡Suban esa escalera! ¡Ey! ¡Suban! ¿Dónde demonios estoy? ¿Soldado Smoth se encuentra bien? ¡Usa la motosierra y sube esa pared! ¡Vamos! ¡Aquí se le da a los... ¡Estaban aquí de fiesta! ¡Sigue disparando! ¡Destrásenlos! ¡Despejen el patio! ¡No dejen que suban! ¡Elijan sus blancos! ¡No despilfaden! ¡Oh, no había visto eso! ¡Aquí es aquí abajo! ¡Aquí hay municiones! ¡Vamos! ¡Que no suban! ¡Mierda! ¡Ya vienen! ¡Mierda! ¡Ya vienen! ¡Bien! ¡Lista! ¡Oh, mierda! ¡Aquí vienen! ¡Ooo! ¡Ooo! ¡Ya caí, ya caí! ¡Esa es! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Que alguien vaya a esa torreta y cause estragos! ¡La madre! ¡Hay tiempos! ¡Oh, no! ¡Víctor! ¡Lo veo, veo, veo! ¡Lo veo! ¡Tienes que están bajando! ¡Tienes que están bajando! ¡Vamos, asqueroso hijo de puta! ¡Muéstrame lo que puedes hacer! ¡No! ¡No! ¡Casi! Bueno, voy a salir porque están matando acá. Otro, mira, del lado izquierdo. ¡No! ¡No! ¡No podemos frenarlos más tiempo! ¡Sigan disparando! ¡No, Dios! ¡No! 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 ¡No esto es incomparable! ¿Qué es eso? Pero contra todo pronóstico Un grupo de valientes soldados Dirigidos por Marcus Felix Logró acabar con la pesadilla Locus Él lo hizo Como me gustaría que el sargento Phoenix estuviera hoy con nosotros Pensemos por un momento en los hombres y mujeres Cuyos sacrificios garantizaron nuestra supervivencia Gracias a ellos, logramos sobrevivir en la larga oscuridad Construimos una nueva prosperidad El mundo creado por la nueva coalición no conoce la guerra Ni el dolor Es un mundo de seguridad De familia Un mundo en paz Al fin Oye Si vienes Dame un segundo Por una mariposa Si, mira Sabes como empieza este pequeño Intentando sobrevivir Cierto Pero si sobrevive Aunque la mayoría no Busca como cambiar La larva se convierte en una crisálida Se destruye y se reconstruye por dentro a sí misma Cambia de color, de forma Le salen alas y garras Se abre paso para salir de su jaula Y entonces Ya es algo nuevo y hermoso No hubieras venido Ahorra saliva, JD De tal palo, tal astilla Ya lo creo Sí, lo soy Antes protegíamos asentamientos Ahora los atacamos Qué irónico En realidad, no Je, je Eso es lo que hacen los forasteros Hasta que ustedes llegaron Ahora ¡Aburrido! Mejor aburrido que muerto, viejo ¿Hay diferencia? Ah, sin alarmas Muchas gracias Sí, no nos vamos a aburrir En cuanto a lo de morir Eso no es la alarma de seguridad ¡Mierda, una llamarada! ¡Protegámonos en el asentamiento! ¡Al vagón todo! ¡Protegámonos en el asentamiento! ¡Aparencia, tierra! ¡Vamos! 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 ¡Oscar, rápido! ¡Tenemos que llegar antes! ¡Abajo! ¡Ah! ¡Ah!